Voy a grabar mi sombra Donde voy caminando No quiero que me vean ustedes Si no da más mi sombra Voy a casa de mis papis Voy a Todos los sábados llego a hacerle El quehacer a mi madre Y voy para allá Regreso al rato Sombras nada más Como la canción Creo que ya viene el pochi Voy a hacerle parada A ver si lo agarro Ay Dios mío Ya está parado ¿Quién sabe si? Voy a caminar Mientras Porque si lo espero Y no me recoge O no me sube Voy a perder Mi tiempo Todavía son las nueve de la mañana Es temprano No se fijen en lo sucio Eso ya es común De por acá De verdad que hay gente De verdad que hay Dios dejó la pobreza Pero no la puerquesa Como pueden ver Está algo sucio O bastante sucio Ya mejor me voy a la parada Ya no voy a Agarrar el pochi Acá Ya mejor voy a ir a la parada Ya voy llegando Ya queda Ya voy llegando Que me cuesta Uno pasito más Que yo camine Para que yo Queme unas calorías Quesos Unos ricos quesos Que hay ahí Buenos días Buenos días Unos ricos 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 Unos ricos